Noticia importante sobre el futuro de Florentino Pérez, que yo considero además positiva, y durísimo mensaje de Vinicius, muy autocrítico, en sus redes sociales después de la eliminación de Brasil en la Copa América que se está disputando en Estados Unidos. ¡Adiós! ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Vamos con un dos en uno, en un vídeo sobre la última hora, las últimas noticias que hay en torno al Real Madrid. Por cierto, recuerdo que el lunes 15 de julio vuelve el Real Madrid al trabajo, empieza la pretemporada, hay muchísimas ganas, y justo un día después se presentará Kylian Mbappé en el Santiago Bernabéu, un Santiago Bernabéu que se espera que esté a reventar para el primer día, si lo queremos ver así, del internacional francés como jugador del equipo blanco. Pero como os decía, vamos con un dos en uno en noticias del Real Madrid, y la primera tiene que ver con el futuro de Florentino Pérez, y digo que es una buena noticia porque estamos hablando de la continuidad del presidente del Real Madrid en su cargo, algo que estaba en duda debido a la edad y a los problemas de salud que ha ido acarreando en las últimas fechas o en los últimos meses, pero que parece que se va esclareciendo todo un poquito y que hay luz, hay luz al final del túnel y el postflorentino puede esperar. Aquí os dejo la noticia en dos capturas, la firma Jorge Picón en relevo, dice Florentino Pérez valora una última elección con el Real Madrid. A sus 77 años, el presidente ha comentado a gente cercana que no descarta presentarse a las elecciones de 2025 y en la noticia quiero rescatar los dos primeros párrafos, como veis la firma Jorge Picón y fue publicada en la tarde de ayer. Florentino Pérez, 77 años, lleva 21 como presidente del Real Madrid, estuvo 6 entre 2000 y 2006 y volvió en 2009, dirigiendo al club sin oposición y con enormes éxitos desde entonces. Sin embargo, aunque parece haberlo conseguido todo, el madridismo podría vivir, o podría mejor dicho vivir, cuatro años más de su dirigencia. Según ha podido saber relevo, el mandamás blanco ha comentado a personas cercanas que ni mucho menos descarta presentarse a las elecciones del año que viene, en lo que ya sí, muy probablemente, supondría el final de su mandato. Durante algún tramo, durante estos cuatro años, se generó cierto ronrún en Vandeva respecto a su retirada. La edad y algún que otro achaque físico hacían pensar que podría dar un paso al costado, pero las cosas han mejorado en todos los niveles y se anima a comentar en privado que podría cumplir cuatro años más en el puesto. Yo sé que hay gente que a lo mejor no me compra a mí este discurso e incluso algunos, sobre todo en redes sociales, la parte anti, los trolls te dicen que a ti te paga Florentino. Ojalá, yo lo he dicho muchas veces, coño, ojalá me pagase Florentino Pérez, ahí lo andaría yo con ciertas cosas. Si me pagase Florentino Pérez, mi vida sería mucho más fácil. La verdad, no tendría problemas en decirle que no a la libertad si me pagara el Tito Florent, pero no me paga el Tito Florent. Lo que sí comento es que hay modo de ver, y debido a la gestión, que ya conocemos todos, la continuidad de Florentino Pérez al frente del Real Madrid, yo creo que se me antoja a mí por lo menos una noticia fantástica. Y digo la continuidad porque doy por hecho de que, aunque se presentase alguien a las elecciones del año que viene, que lo dudo, esa persona sabe que va a perder. O sea, la única opción que yo valoro de que alguien se presente es que se presente un candidato más para darse a conocer de cara al futuro que para intentar derrotar a Florentino Pérez. O sea, Florentino Pérez, si hay elecciones, va a arrasar en las urnas. No hay ningún tipo de duda, los socios le van a votar en masa y estaríamos hablando de otro resultado escandaloso a favor de un presidente que es que tiene fallos como es evidente, tiene alguna grieta, puede haber alguna grieta en su trabajo, pero es que todo en líneas generales a nivel deportivo el equipo, el club es un cañón, a nivel económico es el club más saneado del mundo y el más fuerte quitando los clubes Estado y luego a nivel social el Real Madrid ahora mismo es una máquina imparable. Entonces, mis sensaciones, si se presenta alguien a las elecciones será más para decir, oye, estoy aquí, quiero ser presidente del Real Madrid, cuando se retire Florentino, ya sabéis dónde estoy, que más por el hecho de poder competir. A mí me parece una gran noticia que Florentino quiera estar cuatro años más. Todavía tiene cositas que cerrar, ¿no? Él quiere estrenar la Superliga como presidente del Real Madrid, quiere hacer realidad ese objetivo y luego también cuenta en relevo la expansión de la ciudad deportiva. Una ciudad deportiva que ya de por sí es una de las grandes joyas del Real Madrid en la actualidad. Bueno, pues alargar, o sea, expandirla todavía más, que sea algo extraordinario ya. Y eso lo quiere llevar a cabo Florentino Pérez. Se retiraría como presidente del Real Madrid a los 81, 82 años de edad y ahí, bueno, pues se cumpliría más o menos lo que Jorge Valdano ha comentado siempre en privado, ¿no? Que Florentino Pérez, su idea es, o su obsesión entre comillas, muchas comillas que se me entienda la expresión, es morir como presidente del Real Madrid. O sea, a él le apasiona su trabajo, tanto el que tiene el Real Madrid como el de ACS y de momento se le ve ágil, se le ve mentalmente fuerte, preparado para seguir, es verdad, y según se ha comentado en círculos privados que Florentino ha tenido problemas de salud en los últimos tiempos y eso lo hacía dudar, pero parece que ya están olvidados, que vuelve a estar fuerte el Presi y, bueno, pues va a agotar este mandato, se presentará en 2025 y será reelegido para cuatro añitos más. Y terminamos este vídeo con un post de Vinicius Jr. en sus redes sociales. He cogido el de Instagram porque la traducción era la más fácil, habrá algún punto evidentemente que no esté bien traducido, alguna palabra en concreto, pero lo cierto es que el mensaje es bastante duro y se entiende perfectamente. Aquí os dejo la captura de ese comentario de Vinicius Jr. Se acabó la Copa América y es hora de reflexionar, saber lidiar con la derrota. La sensación de frustración vuelve a surgir otra vez en los penaltis. Fallé en conseguir dos tarjetas amarillas. Vi la eliminación desde el exterior otra vez, pero esta vez es mi culpa. Me disculpo por eso. Sé escuchar las críticas y las más duras, creedme, vienen desde dentro. Mi viaje por la selección nacional, afortunadamente, acaba de comenzar. Junto a mis compañeros tendré la oportunidad de reubicar nuestra selección al lugar que se merece. Volveremos a la cima. Te amo y estamos juntos. Ese es el mensaje de Vinicius Jr. Bastante duro, bastante tajante y bastante autocrítico. Entiende que se perdió los cuartos de final por errores que él mismo cometió con el tema de las tarjetas amarillas, sobre todo esa última que vio ante Colombia. Si os acordáis, primeros minutos del partido, un manotazo que no venía a cuento sobre James Rodríguez. Eso acabó evidentemente con una amonestación. Él ya sabía, cuando vio esa amonestación, que se iba a perder los cuartos de final de esa Copa América. En esos cuartos de final, Brasil en ataque fue la nada más absoluta, porque a Hendrik no le puedes pedir ciertas cosas todavía y Rodrigo no supo tirar del carro. Es verdad que no sufrieron luego demasiado atrás y acabaron cayendo por penaltis ante él a Uruguay de Fedor Valverde. Por cierto, Fedor Valverde, que no se atrevió a tirar un penalti en la tanda del Etihad, tiró el primero con Uruguay y lo lanzó bastante bien, lo cual es una buena noticia si lo extrapolamos al Real Madrid de cara al futuro. Pero bueno, que Vinicius entiende que esta vez sí que toca hacer autocrítica, que esta vez él se ha perdido un partido por su culpa, que no hay ninguna persecución, ni una campaña, ni nada que se le parezca, pero de cara al futuro es optimista. Al final es un chico muy joven, él mismo lo ha explicado, su andadura, por decirlo de alguna manera, aunque parezca que lleva muchos años, su andadura, repito, en la cara niña, acaba de comenzar. Ya en el horizonte seguro que él tiene en mente ese Mundial de 2026 con Brasil, donde habrá o esperará dar un salto de calidad el combinado brasileño, pero bueno, que está bien. Ese tipo de comunicados a mí de vez en cuando me parecen acertados, porque yo creo que aquí persecución arbitral flagrante sobre este chico, no queda demasiado lejos la temporada en la que él tuvo más amarillas que Gaby, jugador del FC Barcelona, cuando Gaby se pasó la temporada entera dando patadas y Vinicius recibiéndolas. Entonces, él sabe que en España eso sucede y lo va a seguir denunciando siempre, pero que lo que ha sucedido en la Copa América no tiene nada que ver con una persecución, que fue un error suyo, que ese error le privó de estar en esos cuartos de final. A lo mejor es un poco fuerte querer cargar sobre su espalda la eliminación de Brasil, porque sí, él no estuvo, no pudo ayudar a su equipo, porque bueno, hay más jugadores que deberían haber tirado el carro, pero yo entiendo esa frustración de Vinicius Junior de decir, oye mira, os he fallado en el momento más importante del torneo, él que además fue el encargado de clasificar a Brasil para esos cuartos de final después de un grandísimo partido en la segunda jornada, bueno pues asume las culpas, hace esa autocrítica, mira hacia el futuro y manda ese mensaje para que los aficionados, la torcida brasileña, pues sepa el sentimiento que tiene el futbolista del Real Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en el siguiente.